Quiero robarle a tu altar la dulzura de su calma Y entre mil rosas y palmas ver con los ojos del alma Ana patrona bajar, imaginarla sonriente Cobicando al feligres, viendo lios en su test Y arrodillarme a sus pies con la fe del invidente Yo no te quiero rogar, humildad, cochina mía No hasta no puedo implorar Me conformo con estar a tu lado eternamente y con ser Tu eres el invidente que más visita tu al bar Yo no te quiero rogar, humildad, cochina mía No hasta no puedo implorar Me conformo con estar a tu lado eternamente Quiero ser el invidente que más visita tu al bar Chinitas somos chiquinquireños Presenciar aves cantoras bajo el azul de los cielos Y ver plasmado en su vuelo de mi pueblo sus anhelos Gloria a ti que hasta señora Recibir la entonación de las canciones marianas Y ver que pasa lo sanar Por tantas calles julianas tu sagrada procesión Yo no te quiero rogar, humildad, cochina mía No hasta no puedo implorar Me conformo con estar a tu lado eternamente y con ser Tu eres el invidente que más visita tu al bar Yo no te quiero rogar, humildad, cochina mía No hasta no puedo implorar Me conformo con estar a tu lado eternamente Yo no te quiero rogar, humildad, cochina mía Que más visita tu al bar Ver la bondad de mi gente Y ver al templo sus colores Y observar los servidores Brindando a la chula honores Cantando ante los presentes Saber que todo se ve con matices más bonitos Y leer lo que está escrito Sobre el amor infinito con los ojos de la fe Yo no te quiero rogar, humildad, cochina mía No hasta no puedo implorar Me conformo con estar a tu lado eternamente y con ser Tu eres el invidente que más visita tu al bar Yo no te quiero rogar, humildad, cochina mía No hasta no puedo implorar Me conformo con estar a tu lado eternamente Tu eres el invidente que más visita tu al bar No hasta no puedo vivir Gracias.